Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, compañeros, compañeras, diputados, público y general. Yo quiero sumarme a este trabajo excelente que ha venido haciendo la Comisión de Justicia. Este tema es un tema que nos lacera y nos lacera a todos los quintanarruenses. Es un tema que en su momento nos hace recapacitar porque no se vale, no se vale violar a un ser humano, pero no se vale principalmente a un menor de edad. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos precisamente de estas situaciones tan graves que se vienen dando? Muchos de nosotros hemos tenido ejemplos que duelen y duelen fuertemente porque no solamente han sido menores de edad los que han sido agredidos, violentados. Y también puedo decir que no se refiere solamente a una clase, a una sola clase, porque se hablaba aquí de empresarios. También les quiero comentar que hay adultos que no tienen nombre, seres humanos que no tienen nombre, que han violentado y que han agredido. Y como yo lo digo, han tatuado en su corazón, en su físico, a todos esos menores de edad, que no solamente son menores de edad, que también son niños que tienen alguna discapacidad y que han sido violados y han sido violentados. Esta sociedad ha sido cada día más fuertemente putrefactada. Hoy tenemos que, de alguna forma, nosotros los diputados, hacer un cambio, dejar un código penal bien establecido. Y yo lo comentaba con el diputado Hugo, no solamente dos o tres o cinco años de sanción. Esta gente merece estar pudriéndose totalmente en las cárceles, porque si se viola a un ser humano, imagínense a un menor de edad. Por eso me sumo a esta iniciativa de ley y me sumo a una iniciativa de ley que es una exigencia que se da aquí en el Estado de Quintana Roo. Me queda claro que la Ejecutiva, la gobernadora, licenciada Mara Lezama, ha hecho hincapié en este tema, ha hecho mucho hincapié y que el Ejecutivo está haciendo su labor. Pero nosotros tenemos que darle las funciones y las herramientas necesarias para que pueda castigarse a estos seres humanos, individuos, que no tienen nombre. Por eso reitero y vuelvo a reiterar, me sumo y ojalá no sean los dos o cinco años. Bien lo decía el diputado Hugo, hágase un análisis al respecto fuertemente para que quede un código penal adecuado a las necesidades de los quintanarroenses. Da pena y da pena que Quintana Roo ocupe el primer lugar en trata. Da pena porque somos un Estado simplemente que vivimos del turismo y que hoy nuestra imagen se siente manchada precisamente por dos o tres ciudadanos que ensucian la buena imagen de Quintana Roo. Y aplaudo todas las acciones que hace la propia gobernadora, pero aquí nos queda a nosotros dar, reitero, las herramientas necesarias para que podamos darle a la justicia los elementos y pueda sancionarse a esos seres humanos que están fuera dañando a toda nuestra infancia. Es cuanto, señor presidente.